Hay algunos operarios de la empresa Eibiro que llegaron gracias al pedido de la comunidad para que evacuaran. Ya en estos momentos podemos observar, destaparon con la sonda el taponamiento que había. Podemos decirle a los habitantes de este sector que se está solucionando ya prácticamente lo que era el taponamiento. Esto es bueno porque la empresa hizo presente y ya se estaba evacuando estas aguas negras que se estaban regando en diferentes sectores. Sobre todo aquí hacia el taponamiento donde queda la granja que es por la calle Tercera entre Carreras Cuarta y Quinta del barrio de Fátima. Vemos ahí a Don Hugo Sierra que es una persona encargada con la cuadrilla de organizar y de solucionar los problemas que se están presentando. Esto es una buena noticia porque ellos llegaron inmediatamente, colocaron la sonda. Los operarios empezaron a trabajar ya bajo lo que era el representamiento de esas aguas negras. Ya se va a solucionar, pero lo que sí es cierto es que la alcantarilla de Villa del Rosario está colapsando. Es una verdad que no se puede negar por todos los sectores donde uno vaya va a encontrar esta problemática. Vamos a hablar con Don Hugo Sierra, vamos a invitar a Don Hugo porque es la persona más indicada. Es la persona que recorre día a día diferentes sectores de nuestro municipio, de los barrios. Usted es el encargado prácticamente de solucionarle los problemas de aguas negras a la gente. Grave, señor Sierra, porque es que de aquí para donde van, acaban de arreglar un problema, pero sabemos que están se presentando dos o tres en otros sectores. Hugo Sierra, ¿qué se puede hacer? ¿Qué solución se le da a esto? A ver, Castañeda, buenos días primero que todo. Bueno, ahorita acabamos de llegar porque donde venían, venían los descenderos de paz. Ahora tenemos también otra pequeña inquietud con los alcantarillados. Ayer estuvimos acá por la calle esta de acá donde viven, en la Mujica, en la carrera quinta, ahí estuvimos con calle cero, ahí estuvimos sondeando con el elefante. Se le hizo mantenimiento y limpieza a toda esa tubería. Pero usted sabe que toda esa tubería que viene, ella viene a descargar acá. ¿Sí me entiende? Pero antes de meter el elefante, esos pozos estaban tapados también. Lo que pasa es que yo le soy consciente y yo creo que de pronto analicen ustedes, o la misma gente que analice también, aquí le está diciendo yo a Jairo, nosotros tenemos una pequeña inquietud que es que resulta de que los pozos que están revisando, los señores que están contratados por la gobernación, últimamente cada vez que revisan un pozo se me tapan los pozos. Y ya tenemos 20 días de que no llueve. Anteriormente yo había seguido y se destapaba, pero ahorita estoy destapando más alcantarillados que ni los que destapaba el año pasado que hubo invierno. Entonces ahí es en donde voy yo a ver de pronto qué hacemos. De todas maneras ya este conocimiento se lo di a los jefes míos arriba, le puse en inquietud ya eso porque es que mire, ya van varios pozos, cada nave iba destapando pozos. Y anteriormente pues yo ya tengo rato de estar trabajando aquí, para nada se tapan casi los pozos de alcantarillado. Mire, ese pozo está marcado el 333. Ahí arriba en Santa Barba, el 39 también fue tapado. Y aquí en de los Mojicas casi para nada molestan, sino el de la esquina, ¿no Jairo? Y ahora se me taparon todos. Entonces ahí gente, voy yo, ¿sí me entiende Castañeda? Ahorita prácticamente estoy destapando más alcantarillados que ni reparaciones de acueducto. ¿Hay suspicacia de pronto? Sí, sí, es que yo estoy con la cuestión de que la inquietud, de que el problema viene de ahí porque es que yo no le pongo más. Este pozo para nada molesta, para nada molestan estos colectores. ¿Ahora van para dónde? Ahorita vamos a terminar de destapar esto, porque ahorita me llega el elefante, si Dios quiere, el elefante nos lo mandó la señora alcaldesa para hacerle mantenimiento. ¿Es un contrato que tiene con las empresas municipales de Cúcuta, la alcaldía de Villa Rosario o la empresa de Miro? La empresa, la empresa está, pero o sea, usted sabe que ahí incluye también la doctora, porque la doctora es la que está pendiente también a todo eso. Para sondear y para limpiar la tubería a base de presión. A base de presión, sí, eso es una presión de agua y eso es una manguera de 120 metros. Entonces ellos nos están colaborando, se le está haciendo una limpieza, el lavado, pero entonces como digo yo, termino de limpiar en un lado y se me está tapando en otro. Ahorita tengo que ir también al colector del tobogán también, que lo tengo tapado también. Está colasado y era una red que ya habíamos limpiado y estaba colasando. Pero entonces la pequeña inquietud que tengo yo también. Ya de todas maneras, pues esa parte vista se la pasé a los jefes míos inmediatos arriba para que ellos le pongan solución también a eso. Bueno, eso es lo que está pasando aquí en nuestro municipio. Nosotros a través de nuestras cámaras pues registramos las imágenes, hablamos con la comunidad, hablamos con los actores del conflicto. En este caso, el señor Hugo Sierra, que es el representante, el director de la cuadrilla de la empresa El Viro, el cual está solucionando los problemas en diferentes sectores. Esto empezó muy temprano, afortunadamente ya se arregló gracias a los operarios de la empresa El Viro, gracias a los señores que sondearon, ya nos vamos de aquí, de este sector, pero sabemos que hay otros lugares donde está colasando el acueducto de Alcantarillo.